dos años, dos de los gobiernos municipales. Usted, ¿dónde vive? Aquí en Morelos, o si vive fuera de Morelos, bueno, tal vez sean otros periodos, pero aquí en Morelos tenemos que empezaron justamente el primero de enero, así es que se acerca la fecha y se acerca también el momento en que las autoridades deban hacer su rendición de cuentas. Los municipios, los 33, ahora 36, deberán rendir cuentas, informar qué hicieron durante estos dos años y en el caso de Tlaltizapán, ayer le decíamos que el día de mañana, el día de mañana autoridades municipales van a dar a conocer a la ciudadanía este segundo informe de gobierno. Bueno, viernes 18 de diciembre, a las 12 horas, en el auditorio municipal, se anuncia que va a haber una transmisión en directo, aquí se la vamos a compartir, si eso ocurre, para que usted que vive en Tlaltizapán, se entere de lo que hizo la administración municipal. En Tlaquiltenango, el presidente municipal, Jorge Maldonado Ortiz, dijo que va a presentar su informe, antes de que termine este año, al cabildo, como es la obligación, como lo marca la ley orgánica y posteriormente se hará público, probablemente el próximo mes de enero, probablemente igual que el año pasado, alrededor del día 11, para lo cual, dijo, harán un video con lo que han logrado y lo transmitirán, pues supongo yo que en su página de Facebook. Y aquí en Jojutla, en una entrevista que hicimos con anterioridad del alcalde Juan Ángel Flores Bustamante, también dijo que sería pasado el día de Reyes que haga o que dé a conocer su informe de gobierno, y así suponemos que los demás ayuntamientos también lo van a dar a conocer, no nos han informado, recibimos comunicados oficiales de Sosocotla, no dice para cuándo, recibimos comunicados oficiales de Zacatepec, no dice para cuándo, no recibimos comunicados de Puente de Ixtla, no sabemos para cuándo, pero la obligación está en la ley, ellos deben rendir cuentas a los ciudadanos, y usted ciudadano tiene la obligación de escuchar, de evaluar y de hacer las observaciones que considere.